Que tienes mi foto, brindida en el tequila, por eso la paso borracha todo el día Tienes mis cabellos atados a tu cama, por eso no puedo dormir cuando no me llamas Y todas las noches duermes con mi camisa, y eso es que siento a cada momento en mis tus caricias